Música Muy buenos días para todos Muy buenos días Muy buenos días Muy buenos días para los funcionarios de Icaro TV Muy buenos días para todas las teleaudiencias de este canal Hoy queremos empezar con esta instalación de sesiones de febrero y creo que con la instalación de un consejo que en pleno quiere presentarle a la comunidad dominicana lo que se hace dentro de este recinto y lo que vamos a debatir y lo vamos a proponer para nuestra comunidad Secretario, por favor Gracias señor presidente Santo Domingo en la 1 de febrero de 2020 Sesión ordinaria Señora Adriana Blanco George Presente Señora Beatriz Selena Benfájico Sierra Presente Señor Gonzalo Efraín Valencia Tom Presente Señor Jair Antonio Montoya Presente Señor Fernando Tantarín Sánchez Torre Presente Señor José Guillermo Piedras Presente Señor Juan Manuel Gustamante Vázquez Presente Señora Luzmey 50 Cerche Verde Presente Señor Roberto Arleja Júdulo Gómez Presente Señor Samuel Jesús Sánchez Veloya Presente Señor Mirmar Alexander Valencia Jiménez Presente Once Presente Señor Presidente del Pueblo Siendo las 9 y 45 del día 1 de febrero de 2020 Iniciamos con el siguiente orden del día Orden del día Primero Hidro Nacional e Hidro Antioqueño Segundo Oración Tercero Lectura La resolución Número 008 De Enero 25 De 2020 Cuarto Instalación De las sesiones ordinarias Del mes de febrero Del año 2020 A cargo Del doctor Mario Alberto Monsal Fernández Alcalde Municipal Quinto Lectura Y aprobación Del acta Número 003 De Enero 9 Del año 2020 Sexto Proposiciones Y varios Séptimo Himno a Santo Domingo Se pone a consideración El acta Perdón Se pone a consideración El orden del día ¿Alguien tiene algo que agregar? Por favor Primero Himno Nacional e Himno Antioqueño ¡Gracias! 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 Segundo oración En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo de nuevo con la presencia de Dios digamos que como siempre nos colme de salud que nos dé su bendición que nos vivemos mal y feliz que este año que hoy empezamos las sesiones que se hagan bien bien en este municipio que nos traigan a mostrarles sobre todo la paz, la concordia y que todos nos vemos como rivales y como amigos y como la paz que se hagan en este municipio le damos la presencia del Espíritu Santo y le damos a aquellos que nos envíen que les pecamos la libertad que nos ilumine siempre en este libro y le damos a todos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan no nos debes caer en la deputación y líbranos del mal Amén Dios te santo, María, llena de gracia lleno de contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús San María, llena de gracia y bendito el fruto de tu vientre Jesús amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén en el nombre del Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Amén Tercero, lectura de la resolución número 008 de enero 25 de 2020 Resolución número 008 enero 25 de 2020 promedio a la cual se convoca a los honorables concejales a la instalación de las sesiones ordinarias del mes de febrero del presente año El presidente del Consejo Municipal de Santo Domingo, Antioquia en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales en especial las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política de Colombia la ley 136 de 1994 la ley 1551 de 2012 y considerando que el artículo 23 de la ley 136 de 1994 en su parágrafo reza así los concejales de los municipios clasificados en las demás categorías sesionarán ordinariamente en la cabecera municipal y en el recinto señalado oficialmente para tal efecto 4 meses al año y máximo una vez por día así febrero, mayo, agosto y noviembre que los funcionarios de que es función del presidente convocar a través de la Secretaría de la Procuración a los honorables concejales y concejalas para su asistencia a la instalación de las sesiones ordinarias motivo por el cual resuelve artículo 1 citar a los honorables concejales y concejalas para el día sábado 1 de febrero de 2020 a las 9 de la mañana en las instalaciones del honorable consejo municipal ubicado en el parque principal del municipio de Santo Domingo para la instalación de las sesiones ordinarias del mes de febrero del presente año artículo 2 utilizar los medios necesarios para su notificación tales como llamadas telefónicas mensales de texto mail entre otros artículo 3 la presente resolución brilla a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones que le sean contra ellas dan en Santo Domingo, Antioquia a los 25 días del 3 de enero del año 2020 Jonathan Garín Sánchez Torres presidente honorable consejo municipal Santo Domingo, Antioquia Cuarto, instalación de las sesiones ordinarias del mes de febrero del año 2020 a cargo del doctor Mario Alberto Monsaldo Hernández alcalde municipal bueno muy buenos días para todos concejales concejalas eh la secretaria del consejo y a los medios de comunicación dominicano y los televidentes que hoy nos están viendo esta transmisión de las instalaciones del consejo para el periodo del 20 bueno eh simplemente voy a tratar de hacer algo de resumen de lo que hemos pedido en estos en estos primeros 30 días se llevamos eh en Alcantil eh digamos lo bueno y lo malo que ha venido pasando porque relativamente esta administración siempre va a ser de frente a la comunidad para afrontar las cosas que se nos avecina hacia el futuro entonces vamos a un pequeño resumencito de cositas que hemos venido haciendo eh básicamente he viajado a Bogotá eh presentándose básicamente a no haber ministerios he estado en el ministerio del deporte en el ministerio del turismo en el ministerio del comercio exterior y el comercio interior hemos estado también en el de agricultura en el DNP en el ministerio de 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 deportes en el ministerio eh de envías o sea básicamente hemos hecho un recorrido a nivel de Bogotá en todos los ministerios porque básicamente nosotros sabemos los nombres de los ministerios pero lo primero que teníamos que saber es que recursos tiene la nación con respecto para poder presentar proyectos a nivel nacional porque a veces nos desgastamos y gastamos hasta plata haciendo y formulando proyectos y por eso es que a veces para acá hacemos los proyectos cuando relativamente nosotros no encontramos la fuente de apalancamiento o la fuente financiera para poder tener un proyecto exitoso entonces ahí donde nosotros encontramos las grandes oportunidades hay grandes oportunidades sobre todo uno de los ministerios grandes que hay buen recurso económico que es el ministerio del deporte buena oportunidad muy grande para hacer reformas sobre los escenarios deportivos reforma para hacer cubiertas tanto urbanas como rurales buenos corregimientos también hay para eh mejoras eh con respecto a la piscina toda la problemática que tenemos hoy también hay para nuevas competencias deportivas que el municipio quiera adoptar para esto hacia el futuro simplemente hay unas condiciones muy sencillas es que casi todo lo que se vaya a hacer por deporte en el tema de infraestructura tenemos que tener los terrenos o sea tenemos que lo que no tengamos hay que hacer una legalización de predios para poder hacer la inversión en el ministerio con respecto a todo este tipo de escenarios aproximadamente la financiación oscila ellos colocan el 80% y nosotros el 20% o sea hay muy buena oportunidad en eso el otro digamos un pequeño resumen ahí se van a presentar aproximadamente varios proyectos para la creación de unos escenarios deportivos nuevos y también para las mejoras de unas canchas eh cubiertas en las perejas y eh en nuestros regimientos lo otro es hay un tema demasiado importante y demasiado riesgoso que no hemos puesto cuidado lo cual también eh voy hablando de lo que va pasando con lo que nos va a presentar en el corregimiento de force el incendio que se dio aquí eh en la en el área al frente de Puerto Cabino aproximadamente hasta el reporte que teníamos más o menos más con certeza aproximadamente se quemaron 25 hectáreas de ese de un bloque en el corregimiento de bolsa yo estuve el día de antier visitando qué era lo que estaba pasando y ahí decía algo relativamente qué es lo que estaba qué fue lo que pasó allá eh se están haciendo se han hecho las denuncias pertinentes a la policía se van a hacer las denuncias pertinentes a la procuraduría se van a hacer ya se se hicieron las denuncias pertinentes a jornal se hicieron agapar las denuncias pertinentes todo está documentado para poder hacer seguimiento y controlar qué fue lo que pasó allá y cuál fue la causa yo no trabajo sobre especulaciones yo trabajo sobre hechos y denunciando qué fue lo que pasó en esa área es un área que con el incendio nos dio a nosotros digamos unas alertas demasiado delicadas y que estamos muy en unos procesos latentes de riesgo con respecto a todo este tema de incendios otro tipo de manifestaciones en eso en ese en ese en ese tema también aprovecho para darle agradecimientos eh se hablé con el alcalde de Cineros hablé con el alcalde de San Roque el alcalde de Yolopó el alcalde de Amarty el alcalde de Gómezclata el alcalde de 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 Guadalupe estuve hablando también con el alcalde de Bello Copacabana Barbosa el alcalde de Nilegin porque relativamente nosotros nosotros no tenemos un cuerpo de bomberos para soportar un incendio de estos desde que eso es cuando le prendiamos las alarmas que nosotros no me han dicho nosotros no en ese aspecto estamos demasiado debiles pero cuando estuvimos en el Ministerio del Interior que fue que me faltó mencionar nos está obviendo unas propuestas de a que le podamos apuntar nosotros a proyectos entre esos nosotros si le vamos a aportar al mejor carro que tengamos aquí en Santo Domingo para todo el tema de incendios y para programar y todo lo que tiene que hacer son químicos es una región que estamos latentemente en ríos especialmente el camión de force el camión de luz que nadie le ha puesto cuidado a eso y lo vamos a hacer presentar el proyecto hecho nos confinancia del 90% nosotros el 10% es un vehículo que aproximadamente va a valer casi 600 millones de pesos si logramos obtener ese vehículo de 600 millones de pesos el pensado de esta administración es que en lo que hoy existe se han entregado bomberos para que se hagan un cuerpo de bomberos en Santo Domingo que relativamente podamos cubrir no solamente en Santo Domingo sino parte de la región esa es la apuesta que le está haciendo esta administración y creo que con este mensaje que nos acaba de pasar el force le dejan de correr a eso no solamente pasó el force ya también se presentó un incendio por los lados del Rosario o sea que hay que trabajar sobre eso y le vamos a presentar ese proyecto porque en el vehículo que contamos hoy no atendemos un tipo de incendio más de 20 o 30 hectáreas para atenderlo sobre todo que es un cuerpo de bomberos voluntarios entonces hay que hacer también inversión a todo lo que es el recurso humano y a las personas en capacitación formación y equipos de eso entonces ahí les cuento más o menos con respecto a lo que pasa en el ordenamiento de posis y a los días de lo que nosotros tenemos la trazabilidad y sobre todo con el cliente de riesgo todo lo que estaba documentado con respecto al evento que se presentó en el viaje del depósito también venimos trabajando con para hacer dos proyectos se van a presentar dos proyectos para el mejoramiento para las viviendas nuevas uno en la cabecera y otro en el corregimiento de PORCE también se van a presentar otros proyectos que van a ser relacionados con la unidad deportiva integral en PORCE también se van a buscar para el mejoramiento de escenarios deportivos en el corregimiento de PORCE y otros que van a ser en el escenario del corregimiento de Versalles también se está trabajando con proyectos de casas de paz para construir un corregimiento de Versalles se van a presentar esos proyectos para poder atender digamos casi toda la región del centro de lo que es parte del PORCE y el cañón del muso también tenemos la idea de presentar otros proyectos para dos centros de acopio uno lo vamos a presentar a nivel nacional y otro a nivel departamental uno a nivel municipal va a ser con la de la cabecera va a ser con la cobertación de Antioquia ya que este gobernador le apuesta a las plazas de mercados versus centro de acopio el cual estará ubicado aquí en la cabecera principal y otro es ubicarlo en el cañón del PORCE o en el cañón del muso porque básicamente la producción que se genera en esta es muy distinta a la de la cabecera esa región de producción panelera a eso le estamos apuntando el desarrollo con centros de acopio y parte de los procesos de producción y transformación entonces es una de las cosas que ya hemos venido interactuando con los respectivos ministerios también estuve en una reunión de capacitación con el gobernador de Antioquia todo un día y en el mes de marzo se deben de presentar todos los proyectos con una jornada de proyectos municipales de los cuales la gobernación le dará la realidad a los respectivos proyectos es una forma de trabajar distinta es un estilo gerencial de la gobernación de ahora cada gobernante trae su estilo de administrar no es que uno sea malo o sea bueno simplemente son estilos administrativos que cada quien presenta a su futuro les voy contando también que con respecto ayer ayer escribió un documento que básicamente es donde estamos dando la viabilidad para la pavimentación de la quiebra de Santo Domingo para nosotros va a ser una realidad va a ser un hecho de que se va a dar la pavimentación entre la quiebra de Santo Domingo de donde proviene Santo Domingo no necesita endeudas ni un peso ni les presentaría aquí al Consejo de Administración un endeudamiento para esa carretera esos recursos van a ser 100% financiados con los impuestos no va a tener tampoco pago por impuesto perigual adicional a eso no, simplemente van a ser con impuestos de estas empresas que le deben a Santo Domingo y esos recursos serán destinados para poder hacer la recuperación de esos impuestos con inversión total a la pavimentación Santo Domingo la quiebra así es que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer lo que nos permite la ley es a través de GESOMAC GESOMAC es que nos va a permitir hacer eso para poder hacer ese tipo de inversión también vamos a buscar a nivel nacional presentando nuestros proyectos que a través del pago de impuestos sean municipales departamentales o a nivel nacional nosotros le podemos presentar proyectos a las empresas y las empresas pueden llevar esos recursos a inversión en proyectos de lo que nosotros deseamos entonces es una manera de buscar de tratar de no de endeudar lo máximo al municipio que tenemos un endeudamiento que hace alrededor de 7 mil millones de pesos cuando alguien me preguntan ¿qué va a ser con el endeudamiento? pues eso hay que pagarlo y lo otro es gestionar cómo vamos a buscar otros recursos es una manera de cómo financiarnos o cofinanciamos hacia el futuro lo otro es con respecto a al tema de acueductos venimos trabajando con respecto al acueducto la aldea raudal se dejaron unos estudios con respecto a la a la a la a la construcción de viabilidad de este proyecto a producto de la aldea raudal simplemente son unos estudios unos planos y simplemente también está dado dentro de un presupuesto del año 2020 para decir hacer pero un presupuesto no significa que la plata ya está en caja o está en bancos simplemente es hay que recoger la plata para hacer una obra yo puedo hacer un presupuesto desde que deseamos pintar este recinto yo puedo solicitarse a cualquier persona natural haga mi presupuesto el presupuesto no significa que ya está la plata para hacer la obra simplemente es el presupuesto que necesitamos para poder saber cuánto nos vale ahorita lo que necesitamos es conseguir la plata para poder pintar el recinto eso es lo mismo que nos pasa en la vereda la vereda raudal una cosa es el presupuesto y otra también es la fuente de agua el proyecto no está considerado el que tiene aproximadamente 2.700 millones de pesos con decisión en el estudio del año pasado en ningún momento se hizo en la valorización de lo que vale la fuente de agua que hay que supuestamente hoy o en el pasado se estaba hablando que era la finca entonces eso es otro valor adicional pero debemos de conseguir los recursos hacia el futuro tanto para la fuente como para el proyecto yo estuve reunido con Cornare con Cornare el próximo 10 del mes en plan que están aquí para definir la ruta que va a ser Cornare con saltómico con respecto a todos los proyectos que tiene esta administración y apuntarle para los próximos cuatro años entre esos está el producto de la vereda de la vereda de la aldea pero sin embargo va a buscar otros recursos a través de las empresas que efectivamente también hagan inversiones en esta zona entonces es una manera de trabajar y un estilo de trabajo distinto con la constitución de recursos se está trabajando también con Cornare con respecto a la representación de unas cuencas se va a trabajar si se continúa con los procesos de pozos sépticos y cocina estas cocinas aboradoras que tienen el programa de ellos también se van a iniciar unos proyectos en la región del NUS y ahí es presentar el proyecto de la siembra de arroz aquí en Santo Domingo es buscar la posibilidad que el arroz sea una oportunidad de negocio y una oportunidad también de autoconsumo para la zona de estas entonces si tenemos un centro de acopio es la idea que también tengamos como comercializar otro tipo de producto no simplemente sea la panela bueno cuando habla de productos agrícolas nada menos ayer me reunió con la operación de cafeteros y el comité de cafeteros estamos mirando relativamente en qué consiste el proyecto de la venta de la casa que era la casa campesina para qué consiste ese proyecto y qué es la favorabilidad que va a tener la comunidad y que ese campesino se va a apobrecer de tener esas esas nuevas sedes que va a tener aquí la federación de cafeteros eso sí es una contraprestación el hecho de que se hubiera vendido un inmueble significaba también era para que era la utilización y el beneficio comunitario dentro de Santo Domingo fuera de eso también hicimos la aclaración porque para mí todavía hay cosas que al recibir esta administración para mí no han sido claves dentro de esa propiedad hay dos propiedades que hoy nada menos la semana pasada estuvo la señora pidiendo las escrituras de dos casas o dos casas que se regalaron ahí pero nunca se entregaron los títulos de esas dos casas entonces es muy fácil regalar pero regalar sin documentos no debe ser así cuando hagamos una cosa hagamos la transparencia ilegal definitivamente para el usuario hoy son dos personas que no sabemos si tienen los títulos o no tienen los títulos o ellos sin poder que ellos no están entonces vamos a trabajar con respecto a ese tema lo que estuvimos hablando es como hacer en Santo Domingo un centro de producción con transformación al café dándole un favor agregado a lo que es el café no solamente el café es para sembrarlo recogerlo, secarlo y comercializarlo a través de la federación el café también tiene que buscarse a través de ellos como creamos empresas productivas para los muchachos o adultos o mujeres sea en la cabecera o en el campo donde debemos una transformación a este café y un valor agregado o también la diversificación hablábamos de los temas que como era que el café no solamente era para tomar tinto sino que podían haber confites de café podían existir otro tipo de dulces de café podía existir el salajón de café es como buscarle a estos productos es como aumentar la comercialización de estos aquí en Santo Domingo y como nosotros Santo Domingo es de los municipios bandera en la calidad aromas y sabores que tiene el café en Antioquia y no hemos sabido aprovechar esa oportunidad ese café se lo estamos entregando a la federación y nosotros no hemos sacado ni siquiera pecho nosotros hemos sentido hemos sabido fuimos fuimos en el pasado líderes en la piña y dejamos que la piña se quedara en Barbosa la imagen de ellos donde sigamos con la panela los líderes en panela hoy son Cisneros Barbosa y San Roque y Santo Domingo con 71 centros de acopio y no tenemos reconocimiento sino como por ahí cuarto quinto el error de la panela cuando solamente tenemos dos máscar propias cuando nosotros tenemos 71 prácticamente por eso esta semana se hizo la primera reunión es buscar la asociación o corporación o cooperativa de paneleros aquí en Santo Domingo aproximadamente existieron por ahí unas 80 personas de toda la región de Santo Domingo y le vamos a jalar ese proyecto porque es la manera de trabajar en una forma asociativa y por grupo para poder sacar este municipio la individualidad no nos lleva a nada la colectividad si nos lleva a un buen puerto eso es de las partes que venimos trabajando con respecto también a los trapicheros y al tema de panela entonces como buscar la diversificación y como es en un centro de tostado de café aquí en Santo Domingo que Barbosa ya lo tiene y Santo Domingo no lo tiene es como podemos darle valor agregado a eso se va a buscar también con los comerciantes como subsidiamos y como transformamos el tema de como consumir café ya pasó la época de la greca que le echaban ese grano morido ya lo que la gente se muele ese café tostado y fresco para consumirlo inmediatamente hoy en Santo Domingo ya sabemos pagar un café a 1.200 pesos y no es donde nosotros tenemos que trabajar por eso que existan más consumidores para eso y ese compromiso nosotros sentamos con los comerciantes nosotros financiamos y apalancamos ese tipo de tecnología pero siempre y cuando es que se consuma productos dominicanos si el día que se llega a subsidiarse se debe de el acompañamiento a eso tanto al municipio como a la federación como al Comité el primer condicionamiento tiene que ser consumir productos dominicanos para nosotros y para la economía de Santo Domingo no se permitirá café de otro tipo aquí cuando se esté dando este tipo de patrocinio necesitamos unos cafés especiales de Santo Domingo cuando son bien ricos en todas las condiciones características que les dije ahorita también se va a hacer con ello la biblioteca ambulante en la cabeza en el parque donde consiste básicamente que si somos un municipio por reconocimiento y cultura es que relativamente lo que hablemos y lo pensemos y lo sentimos es que se proyecte a nivel de turismo va a existir la caseta la biblioteca ambulante y también patrocinada por el café de Santo Domingo que ellos ya producen café y va a ser totalmente como una especie de souvenir una especie de degustación de café de aquí de Santo Domingo próximamente se encontrará eso en el parque entonces un montón de proyecticos que venimos trabajando con las empresas porque la idea es que las empresas que existan en Santo Domingo son los primeros transformadores tienen que ser los mejores vecinos de nosotros mismos pero que también aportan al desarrollo y crecimiento económico y la calidad de vida de nuestros dominicanos entonces por eso con todas estas empresas que venimos reuniendo con BIMUS también venimos trabajando básicamente todo lo que es el tema de la pavimentación de la carretera de Santo Domingo La Quiebra porque básicamente hay donde la mayoría de los recursos para la dirección de esto pero no es BIMUS sino que básicamente es BIMICIBIL y la consejería de Atoría ahí es donde vamos a encontrar el recurso también con un representante de la cámara John Bermudez estamos buscando a nivel nacional podemos lograr el retorno en Morino Viejo que básicamente nosotros quedamos desconectados de la vía de las 4G entonces ese es un tipo de gestiones que hemos venido haciendo también esto es muy sencilla vamos a entregar aproximadamente en nombre de la administración en nombre del consejo municipal de Santo Domingo en nombre de varias empresas que nos están ayudando es como es Antioquia Gold como es Copetranza como es Cosa Roque como es la cooperativa Cosa Roque como es Banco Bogotá como es Banco Colombia y como es ese municipio se van a entregar aproximadamente casi 1300 kilos en todo en todo el territorio dominicano para los niños de preescolar a quinto de primaria se les entrega con su maletín se les entrega con su dotación para que tengan arrancamos ayer aproximadamente se entregaron 250 kilos en el colegio de la cabecera y se entregaron también por donación de microempresas de Colombia 60 60 sillas o escritorios para esta institución o sea vamos a buscar con todas estas empresas que nos doten y cambiemos todos esos públicos que están en muy mal estado nosotros no contamos con los mayores recursos pero si tenemos buenos vecinos dentro de nuestras instalaciones y donde la TIC también también colaboró con toda la región del Nare que básicamente ellos también dieron toda la dotación para los niños de primero a quinto de primaria y también la hidroeléctrica de Alejandría nos aportó los kits para la región allá del colegio la escuela de los naranjos o sea aquí estamos trabajando y le apostamos todos y todos tenemos que aportar esto es un toma todo tomas todo y todo tanto esa es la idea que tenemos que aportar en nuestros próximos 4 años también venimos trabajando y después ya que hablo Microempresas de Colombia Microempresas de Colombia es una cooperativa de ahorro de crédito básicamente está enfocada a la financiación y acompañamiento de capacitación formación formulación y la creación de proyectos productivos y apalancado financieramente con ellos se viene para San Comigo y se va a instalar ellos tienen hoy simplemente como unos como una especie de pack que está en una farmacia y vamos a abrirle el espacio para que ellos hoy se pueda atender con mejor servicio mejor calidad a todos los dominicanos que quieran emprender con acompañamiento asesoría en proyectos productivos que sean eh exitosos a eso le apuntamos le apuntamos a otra transformación información y la creación de unas aulas especiales de formación y capacitación para proyectos productivos y por eso la biblioteca que tenemos abajo de que fue entregada de la gobernación de Pajato es la utilización de esos espacios lleva 5 años esa sede y este es el momento que ni la hemos utilizado para ningún evento tiene que trabajar la cultura tiene que trabajar la formación tiene que utilizarse para los adultos tiene que trabajarse para la institucionalidad que trabajase para capacitación y formación de todos los otros a partir del próximo mes la idea ya tiene la estamos definiendo los programas es la apertura de San Maraceli también como se hizo la apertura para esta próxima feria de ganado llevaba 5 años que el corral de los caballos no había sido no se podía utilizar por unas condiciones que decía Ica y tenía un candado que llevaba 5 años y los pobres campesinos con los caballos en la parte de ahora expuestos a que pasara cualquier cosa o de pronto un caballos a correr a alguna de las personas a partir de esta feria ese corral será utilizado para los campesinos para poder guardar su bestia mientras hacen todas las transacciones o negociaciones que hacen en la feria de ganado o porque vengan de visita o lo que sea ese corral solamente nos lo permite y Ica es para albergar la bestia o caballo que tenga en ese espacio en ese espacio no podrá asistir la comercialización de estos de este tipo de semoviles porque requieren que tengan vacunación todo eso como se hace con el ganado entonces simplemente será utilizado pero después de 5 años se va a abrir ese corral en función de ellos los mismos campesinos me lo pedían en la feria pasada pues aquí les compro a los campesinos que el corral se va a abrir en los próximos en la próxima feria con respecto también estuve en Bogotá cuando estuve hablando en vías con respecto a la a la yo la llamo la variante de Santo Domingo esa variante y otro la llamo es que inicialmente la obra se consiguió por 5.125 millones de pesos de los cuales casi 2.000 y punta millones de pesos corresponden a la interventoría y la obra se hace relativamente por 5.000 y punta millones de pesos pero se hizo necesario que a finales de año se firmara digamos una nueva una nueva adición presupuestal de 7.000 millones de pesos los 7.000 millones de pesos básicamente es para la obra 6.500 y otros 500 millones de pesos para la interventoría la interventoría se hace desde Bogotá yo no he firmado ningún convenio yo no he firmado ningún contrato eso fue firmado por la administración pasada pero si a mi me dejó muy preocupado primero porque la obra no me la entregaron en el caso reglamentado dentro de hasta el 31 de diciembre me llamaron pero parecía como un paseo recorriéndola simplemente pero yo empiezo a hacer preguntas como sería el acceso a la feña con los carros para descargar ganado como entraría y como saldría ni el interventor ni la persona que estaba dirigiendo desde aquí los el cuatro año pasado ni la interventoría y los ingenieros les preguntaba y los tres se miraban para todos los lados no señor alcalde es que en estos días vamos para que miremos que cómo van a hacer los nuevos diseños y entonces cómo van ustedes allá y piden a nivel nacional una plata y no saben ni siquiera para qué era que estaban pidiendo a mi me parece demasiado preocupante a mi me prendió las alarmas y las alarmas las aprendí a nivel nacional ellos también se quedaron muy preocupados porque se quedaron comprometidos que antes del 31 de diciembre del año 2019 entregaban los diseños de lo que comprendían los 7 mil millones de pesos esta es la obra que ni Bogotá ni Díaz saben que se van a hacer la inversión de los 7 mil millones de pesos ya sabemos que 500 por los 6 mil 500 quedan faltando entonces el hecho es que nosotros si le estamos colocando la lupa a eso y la lupa a eso es porque a mi me hizo unas alertas entonces el primero es que las propiedades que están al lado del jod y las otras propiedades que quedaron al lado del muro de contención básicamente están sin desagro desagro es hay un invierno y no tiene para donde salir esas aguas yo le he preguntado cómo vamos no me están contestando ustedes en este caso no estaba presupuestado entonces no estaba presupuestado o sea ustedes vienen y montan una obra aquí y se olvidan del contexto urbanístico que hay aquí estamos para levantarnos y que no es que el municipio se comprometió que iba a hablar con los usuarios para que hicieran la conexión de las casas y las voltearan por acá y es decir ustedes saben la situación económica de cada usuario de San Domingo que de la noche a la mañana va a cambiar las tuberías para llevarlas a la red principal y tienen que romper todos los pisos de la casa y tienen que hacer una transformación de la casa yo creo que eso se ha considerado en este proyecto cuando también tenemos otro problema básicamente por la calle la casa de Tomás Carasquilla al finalizar de eso la obra o las tuberías que están allá de los recolectores parece ser que la exclinación la tienen al revés o sea para desaguar por eso es que ya no está terminado hoy se nos están dando tantas inundaciones cae cualquier agüita inmediatamente se suben las aguas de las tuberías parece ser que también esas tuberías están llenas de material o de tierra hay que hacer un gran trabajo en eso entonces ahorita que estamos en 1500 millones de pesos pues yo si voy a exigir que a ellos se mejoren las condiciones de esa obra que exista una mejor relación de conectividad de la parte vehicular y la parte peatonal con respecto a la plaza de mercado hoy como está la obra para una acceder a la a la plaza de mercado según como quedarían los diseños tendríamos que entrar por la casa por los lados no por la casa de Maicam por los lados de la casa de Maicam o tendríamos que dar la vuelta y casi bajar por la feria e irnos por la casa de de ¿de qué? pero por el lado de allá para poder conectarnos por allá ¿por qué? porque no hay un puente de acceso hacia el lado de allá lo que es una vía o sea no han pensado en el recurso humano ni cómo se es es la forma de abortar esa feria y la comercialización de esa feria o sea se olvidan del contexto cuando están haciendo una obra uno tiene que hacer una obra y pensar cuál es el contexto de su lamentación ahí les voy como contando un poquitico para que nos pasemos todo el informe de otras cosas que están pasando lo otro es que básicamente también ya les comenté microempresas de Colombia vienen para Santo Domingo también se van a hacer los estudios de viabilidad de la cooperativa Coganara ¿cuál es el objetivo de la cooperativa Coganara? que la cooperativa Coganara pues yo me conozco muy bien en el sector cooperativo y una de las cooperativas que son muy buenas es Coganara ellos vienen en un proceso de desplazamiento del oriente ubicándose hacia donde estén toqueño pero la idea es que exista su centro de operación sea el cañón de Porsche ¿por qué? porque es que el cañón de Porsche hoy no existe la bancarización hoy simplemente lo que existe son los PAC y todo el dinero que la gente tiene ya tiene que ser consignado por un PAC y los PAC están en ese nivel de otra ciudad o de otro municipio cuando están dando los recursos económicos los recursos económicos o el dinero o la plata como queramos llamar son los que dan la reactivación y el movimiento de la economía en un municipio por eso hoy Santo Domingo San Roque y Silmero se mueve mejor que nosotros porque nosotros ni siquiera el dinero lo movemos no hacemos la parte transaccional la parte transaccional hay que ponerla mover y circular dentro de un mismo perimetro pero nosotros no podemos tener el dinero y ponerlo a funcionar en el perimetro de la cueva por eso ya le va bien a nosotros lo va mal es buscar como buscamos bancarización en el sector del cañón de Porsche a eso le estamos apuntando y creo que vamos por un buen camino lo otro es el tema de porque ustedes hacen parte de esto para mí ustedes es una cantidad y ustedes son otros administradores ustedes me ayudan a coadministrar a pesar de que sean la parte legislativa y yo sea la parte ejecutiva de las obras pero básicamente es un equipo que tiene que estar entrelazado hoy básicamente también venimos hablando del tema de unas placabezas que quedaron pendientes del año pasado es un tema que que cuando me contaron la historia no es como es la historia sino que la historia se alarga en más metros y se alarga más en recursos económicos inicialmente se ve que van a acuerdo que el presupuesto del año 2020 se gastaba 150 millones de pesos para lo que es el tema de terminación de unas placabezas la placabezas de Saldillo parte de la placabezas de Cantayus parte alta y parte de la placabezas que está en en los planes pero cuando vimos a la realidad no solamente los que faltaban sino que eran más metros de los que faltaban no es la plata que alcanzaba sino que falta mucho más plata entonces digamos tenemos incendidas las alarmas con respecto a la gobernación de Antioquia porque yo también tengo que buscar la justificación de si pasado mañana voy a hacer una edición presupuestal y que si es una edición presupuestal la determinación de las obras es una obra que estamos haciendo entre los ojos no es una obra que la está haciendo la administración pasada porque son los recursos que vamos a ejecutar un consejo y una administración en el año 2020 nosotros no estamos trabajando con el presupuesto del año 2019 de otra administración estamos vamos a trabajar con el presupuesto del año 2020 eso lo tenemos que entender como negocio lo tenemos que entender aquí en la cabeza para poder decir que a veces que son las obras de X o Y no son las E obras de esta administración de esta administración son todos ustedes para la comunidad y en aras de una administración entonces están alertas me voy a tener que volver a sentar con los interventores básicamente también con los contratistas porque tenemos que llegar a un buen puerto con respecto a eso y no perjudicar a la comunidad porque a veces hecho el análisis financiero si es mejor apuntarle a unos nuevos a unas nuevas placabellas en el municipio de Santo Domingo y a veces veo con mucho más pasajero para conseguir el recurso y hacer la obra entonces vamos a buscar cómo es la mejor forma el hecho es que el saltillo de estas obras se tiene que terminar o con unos nuevos proyectos o con lo que se pueda hacer con la negociación el hecho es que la comunidad no se puede dejar con ilusiones y después engañarle no hacer el labor la idea es terminar haciéndole las obras a ellos lo otro es entonces son cositas que yo les quiero para que lo sepan y lo sepa también la comunidad porque es que a veces la comunidad está pidiendo qué pasa con esto y qué pasa con lo otro entonces venimos trabajando con respecto a eso yo les he pedido y puede hacer que en este periodo de sesiones del 20 de febrero si vamos a tener que tener un buen tiempito larguito y extendido el horario de aquí del consejo nosotros si pedimos que se haga una una sesión exclusivamente para presentarles un informe de lo que recibe esta administración esta administración tiene que ser muy clara el punto de nosotros no venimos a cuestionar ni a señalar lo que hicieron pero si tengo que decir cuál es el punto de partida relativamente y soportado del punto de partida de nosotros hacia el futuro porque si yo no les digo no sabemos de dónde es que estamos arrancando ni sabemos para dónde van entonces es que cuando se haga una sesión ojalá más o menos después de la mitad de que arranquen las sesiones para nosotros tener un informe por una cual se existe el informe final entregaron ellos como el 23 o el 24 de febrero nosotros tenemos un mes que nos permite la ley es para hacer un comparativo versus lo que nos entregan y chulian y chulian para poder decir esto no lo he entregado esto quedó aquí y esto no existe entonces porque yo como ustedes como ustedes también es parte de la responsabilidad porque no solamente el alcalde sino que todos tenemos que responder en lo que recibimos en lo que tenemos que hacer lo primero es que yo no quiero y evitarles un problema a ustedes de unos procesos sino que simplemente sepan relativamente para dónde vamos y a dónde vamos que recibimos porque hay cosas que definitivamente hay que poner orden a la casa y desde aquí del consejo hay que poner orden si ustedes son autónomos simplemente yo les doy mis recomendaciones van a buscar que tengan buena asesoría política buen acompañamiento porque ser concejal no es fácil ser concejal o un diputado o cualquier es muy fácil llegar aquí a un consejo pero también es muy fácil ir a la cárcel o a unas sanciones a las instituciones en las instituciones creo que es lo que no nos gustaría a ninguno ni a ustedes ni a mi hacia el futuro todavía hay unos procesos de unas administraciones pasadas que no es más responsable que va a perseguir y luego está siguiendo hay unos procesos jurídicos que hay de de representantes legales que cuando dice ahorita la visita tiene x y x personas en unos procesos de investigación de una mala ejecución de unas obras más adelante les contaré para que sepan en que está eso entonces son un montón de cositas que quería que las supieran que supieran que Mario Monsalve es amigo de ustedes que Mario Monsalve viene a trabajar como forma de equipo con ustedes venimos a reactivar la economía venimos a trabajar por toda la comunidad se están programando aquí en Santo Domingo mínimo máximo cada tres meses haya una actividad que mueva la economía informal venimos trabajando de esa manera independientemente de las actividades a unos les gustan unas a otros les gustan otras y a esos les gustan a todos todos entonces aquí no es de gusto sino simplemente es la situación económica y las necesidades que nos llevan a tomar decisiones otro tema que de pronto lo sepan el año pasado se entregaron unas viviendas en el corregimiento de Botero entre el corregimiento de Botero fueron ya adjudicadas esas casas pero habían unos compromisos con respecto a la estación de la estación que nos faltó seguimiento, control y la supervisión que cuando se entregaban las propiedades automáticamente se recuperaba esta estación porque es una aplicación de todos nosotros en que esta estación debe estar desocupada pero tenía que existir unos planes de acción como reubicar a esta gente pero resulta de que el Botero pasó que entregan una casa y en ese mismo día estaba otra familia dentro de la misma casa entonces la respuesta no es que yo vivía aquí también entonces la pregunta era no había entonces no presentaron una solución definitiva a los cuatro o cinco familias que parecieran que eran siempre de una misma casa y creo que es una responsabilidad de todos nosotros esto no es señalamiento político no es nada porque eso es responsabilidad de nosotros que esas estaciones estén desocupadas esas estaciones de responsabilidad de ustedes y con la mía entonces tenemos que hacer que todo el día que tomemos una decisión hagamos un mejoramiento de vivienda hagamos una reubicación de una persona es que no vuelvas espacio porque si hacemos una reubicación y yo le entrego el título a una persona porque estaba en ese terreno y a los ocho días ya está construyendo la prima o el primo la hermana o vendió eso y ya está construyendo otra vez el problema para nosotros porque tenemos unos cinco o seis años está solicitando reubicación no terminamos de reubicar a una persona cuando va a tener el mismo problema en el mismo ámbito o sea nosotros tenemos que avanzar pero dando soluciones definitivas no la misma solución en el mismo punto entonces esa es la parte que yo les quería contar cositas cuando quieran la administración es una administración que hasta físicamente cambiamos hasta los espacios yo no soy la persona que me escondo soy una persona de atención y soy muy comercial y de servicio a la gente soy una persona que no me gusta estar encerrado básicamente hicimos la ubicación ubicándome donde yo perfectamente quedé en contacto con todos ustedes con la comunidad con todos los servidores públicos contactos con los concejales simplemente es cuando quieran van conmigo nos como siempre lo he dicho me dice que el doctor Mario y vuelve a la gente que yo no soy ningún doctor es que el doctor está en hospital recetando yo simplemente me llamo Mario en función de una comunidad les quiero servir les quiero acompañar ayer también estuvimos con el lanzamiento porque arrancó ya el programa de adulto mayor y descapacitados es el programa básicamente que ayer veníamos ya por primera vez hacemos que allá en Santo Domingo se va a hacer el contrato de la fisioterapia ojalá podamos tener 4 o 5 porque llevamos muchos años sin tener una persona de fisioterapia y demasiado costoso el desplazamiento de una persona hacer este tipo de fisioterapias hoy se va a hacer un convenio para que tengamos la primera fisioterapia enfrentamos hacia el futuro una persona no alcanza a tener la demanda de tantos años atrasados por primera vez para una fisioterapia vamos a ver donde nos permite la ley si nos permite ubicar una sede aquí arriba o tiene que ser dentro del hospital es una de las cosas también se va a presentar el proyecto por primera vez en la historia de Santo Domingo un subsidio siempre y cuando ustedes como consejales lo avalen un subsidio para las personas discapacitadas así como lo tienen los adultos mayores los tienen las personas de poca capacidad las personas discapacitadas no han recibido digamos un beneficio un auxilio de nosotros los discapacitados caben dentro de esta administración están trabajando donde van a trabajar dentro de esta administración también vamos a ser incluyentes nosotros no tenemos problemas de sexo nosotros no tenemos problemas de raza nosotros no tenemos problemas de religión nosotros somos una administración totalmente abierta incluyente nosotros no somos homopóbicos nosotros no somos de eso somos seres humanos somos iguales a todos los seres humanos por eso somos abiertos en ese aspecto él también ya se aplicó el convenio por maná como se los había apuntado no hemos empezado a hacerlo porque si lo vamos a buscar hacerlo más bien por discapacitación porque yo quiero que este programa de maná sea lo más lo más transparente y evitable controles que pasaba mañana que haya una sanción con respecto a este programa este programa está con los ojos puestos en contraria porque relativamente cual se presenta mucha corrupción mucha negociación y yo no soy de eso se va a hacerlo más transparente ya se ha terminado con la gobernación y simplemente lo vamos a ejecutar también ya se firmó no está sobre la mesa porque estamos mirando toda la documentación y creo que arrancamos la cintana entrante el transporte escolar para los niños se va a ampliar una nueva red entre altos del Brasil porque básicamente son 12 niños que están descolarizados o están en el corregimiento en el municipio de Cisneros y vamos a buscar como trayectos aquí a Santo Domingo son dominicanos y estudian en una escuela de Cisneros y si nosotros aumentamos la población estudiantil son más recursos que nosotros tenemos a través de de más población en el enzimal hace que haya mucha más inversión para todos los programas a nivel de educación también se me olvidó el tema de la policía el tema de la policía y estamos haciendo un vuelco total en eso un vuelco total es que la policía no puede ser un actor pasivo dentro del municipio la policía la policía no está contratada para para el estado no lo tiene para cuidar el formato la policía está para en función de las comunidades de las personas por eso ha existido tanto relevo en la policía pero con fortuna que estamos mostrando resultados estamos mostrando resultados pero también se nos han venido otros como los que lo acabo de pasar en la 66 como también nos pasó con el el de Fabio pero también hemos tenido éxitos en eso de digamos se han tenido éxitos de captura y básicamente se ha venido trabajando en eso nosotros donde estudiamos se está la policía se está movilizando no solamente en el centro poblado se están haciendo visitas a las veredas porque hay síntomas y malestares que a uno no le gustan y estamos actuando y trabajando sobre eso entonces ya era lo poquito que querías contarles simplemente con esto entonces doy por lo tanto con el respeto de todos ustedes con la admiración yo sé que es estar ahí yo sé que es aprender yo sé que es la contribución yo sé que es la valoración de ustedes como los concejales toda obra que se haga a partir de ahora no existirá no existirá no estará en nombre de la el cambio somos todos con el alcalde pero también llevarán el nombre del consejo municipal de este periodo porque ustedes son actores activos en la ejecución de cualquier obra esto no es obra de un alcalde esto es obra de un equipo completo que se llama administración y se llama consejo municipal entonces siempre en cualquier placa que se haga un reconocimiento ustedes van a estar ahí porque son líderes como de la comunidad entonces esa es la forma que quiero hacerlos partícipe y que cualquier evento cualquier actividad pueden estar pueden participar pueden ser actores activos dentro de ellos simplemente ahí están abiertas las puertas aquí no hay más amistad que porque es Jonathan amigo mío porque la persona es profesora que porque doña Beatriz me da a veces cualquier alimentación en la caja porque me invita o porque mi mamá me invita a un usuario no caben cualquiera perfectamente en cualquier inauguración de cualquier obra en la entrega de cualquier obra en la construcción de cualquier cosa entonces señores concejales pues no siendo más entonces por lo tanto quedan instaladas las sesiones ordinarias del presidente Ferguero muchísimas gracias 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 a la comunidad dominicana por habernos escuchado este medio es costoso yo tuve la experiencia Juan Manuel yo y ustedes tuvieron la experiencia que nosotros tratamos de a través del canal dominicano a transmitir las sesiones pero reclaro que yo a veces digo que a mí en las sesiones se debe hacer la transmisión de las sesiones que sean importantes porque a veces les gasta uno y vale plata la idea es que buscar que con el convenio que se va a hacer radial y que se va a hacer con Dominicana también los atendan a ustedes para no encargarles eso al presupuesto del consejo pero pero que sí tengan la imagen que tengan el reconocimiento que un consejo sí trabaja y que se den cuenta a través de estos canales muchísimas gracias otra vez disculpen tiene la palabra en la palabra el concejal con el que tuvo Mario cuando tú hablas en este punto de los edificios de las peltas de este tema de la discapacidad yo me tomé el atrevimiento del año pasado apenas fui elegido concejal de mandarle a la directora local de salud en la administración pasada de que me pasara un informe completo de la gente en situación de discapacidad del municipio efectivamente tengo aquí la respuesta solamente en la plataforma hay en este momento 22 personas en situación de discapacidad no hay otros 13 mujeres hace 15 días elaboré otra otra no petición sino le mandé el saludo a la a la directora local de salud pidiendo un censo real de las personas en situación de discapacidad no solamente en el municipio sino de todos sus procedimientos para poder saber que cantidad de gente tenemos en esta situación aquí tengo la respuesta me parece un malo muy importante que tengas en cuenta que se van a traer fisioterapeutas que es lo costoso que son creería yo que debiéramos tener una base de datos muy muy clara en esta en esta en este grupo de discapacidad para saber a quién les vamos a ayudar y en qué parte les vamos a ayudar le voy a contar algo personal en diciembre tuve la la oportunidad de ir y compartir unos regalos con este grupo de discapacidad aparte de estos 22 me fui por todos municipios y me encontré con que hay gente hay más gente en situación de discapacidad por fuera que los que están en esta plataforma yo le pido muy comodadamente a usted señor alcalde me ayude con esto hagamos un censo yo sé que cuesta pero hagamos un censo realmente para saber dónde están qué discapacidad tienen para poder saber cómo les vamos a ayudar mire yo sé que esto de fisioterapia nunca lo veo acá y me alegra mucho que usted quiera traer esto acá y lo voy a apoyar cien por ciento pero aparte de esto les podemos ayudar mucho más en qué sentido si yo por ejemplo sé que en en hay diez personas nosotros como los concejales o mi o en mi propio destino que lo quiero decir así puedo decir este medio realero yo le quiero ayudar hasta diez personas pero no tengo el dato si me entienden señor alcalde entonces yo le pido comodadamente si usted nos puede ayudar con eso aquí hay una respuesta donde dicen que hay alrededor de doscientos setenta pero es como en un basado en un archivo no sé por eso le pido comodadamente que hagamos esta este censo si es posible señor alcalde muchas gracias bueno el tema de discapacidad discapacidad no pues me lo requiero el tema de la fisioterapia no va a alcanzar porque hay una demanda y no se pone Alex que solamente la fisioterapia son para las personas discapacitadas la fisioterapia es para todas las personas y sobre todo las personas adultas sí que lo necesitan lo necesitan la gente de los cobrimientos lo necesitan la gente de la cabecera y y son varios temas que ojalá poder conseguir los recursos más siquiera tener siquiera dos o tres fisioterapias para poder digamos a cada niño aprender los temas de los discapacitados los temas de los adultos los temas de los fisioterapia los deportistas las personas que nacen en un proceso de operación en todo eso ese ámbito está claro pero al menos siquiera ya arrancamos y si mi compromiso es con el apoyo de ustedes es que podamos ampliar mucho más ese servicio eh y también traten de cuando hagan una pregunta qué es lo que quieren a profundidad de las cosas yo no sé como no le di la pregunta eh y ella la respondió de pronto te dio una respuesta de pronto local y no te la eh urbana y no la pediste a nivel de de todo el mundo ya no me moleste que ella es la segunda sí que ampliarla mucho más la respuesta y básicamente son casi doscientas que a los setenta y unos setenta y dos personas que están censadas dentro de la discapacidad aquí en Santo Domingo yo por eso se acuerda que en enero les dije que básicamente en primera instancia casi que era con doscientas personas para el subsidio era porque yo tenía más o menos ese ese dato histórico pero vale de pronto hay personas es que hoy puede entrar una persona en discapacidad o ayer es constantemente lo que dice él es que constantemente actualicemos esa base de datos para que podamos hacer el mayor cubrimiento a estas personas que tienen discapacidad listo disculpame le quiero no más para que usted tenga y se ponga en contexto lo que yo le dirí me dirijo a usted en mi calidad de conciencia del municipio de Santo Domingo para solicitarle respetuosamente que mediante el resultado de un censo municipal se me informe cuánta población en condición de discapacidad hay en el municipio zona urbana rural y centros poblados para tener datos reales clasificando por edades entre niños, jóvenes, adultos y el tipo de discapacidad ¿y la otra capa? ¿y la otra capa? en este caso le enviamos capas ¿la otra? ¿esta fue la del año pasado? ¿esta fue la de la administración casada? sí, esta fue la de la administración casada pues eso, la dimensión me dirijo como concejal electo para solicitar a los espectadores de enferme me informe cuánta población en situación de discapacidad hay en el municipio para clasificar por edades niños, adultos discapacidad y qué tipo de discapacidad tiene cada uno entonces te dieron la respuesta del año pasado por la de 27 personas no, es la misma o sea el dato de la base que hay en San Antonio en este momento son 22 personas esa es la plataforma que hemos dado pero como te digo por la experiencia personal encontré 30 gente en situación de discapacidad en la de la plataforma ya está yo voy a leer esta volada con la respuesta dice dice se maneja cuál es la plataforma se maneja la plataforma de registro de localización y caracterización que es una herramienta técnica que permite recolectar información y continuar actualizada de las programas con discapacidad desde el nivel municipal y distinta en coordinación con la nivel de la organización nacional como acuerdo del desarrollo de planes, programas y proyectos orientados a la garantía de derechos ahí deben estar incluidas las personas en situación de discapacidad del municipio actualmente hay registradas 270 personas y constantemente se están verificando actualizando e ingresando a quien lo solicite yo creo que Mario, yo creo que tú me entiendes y te entiendo el tema de la fisioterapeuta que es para todo el mundo pero en este momento estoy hablando más de la gente de situación de discapacidad que si me puedes ayudar con eso va a ser una gran ayuda porque vamos a hablar directamente a quien nos vamos a enfocar a quien le vamos a ayudar a quien le vamos a hablar pero ya sabemos que son 270 y una que aparecen en el exceso dominicano es actualizado eso un poco para poder aprender eso y por qué lo que pasa es que mira también qué tipo de discapacidad para poderlas clasificar porque una persona porque una persona que no tenga la escapacidad ocular no necesita fisioterapia entonces por la clasificación entonces por eso que tenemos que decir cuando tenga la fisioterapia es que haga un buen análisis una un buen estudio cuáles son de esa base de datos que tenemos para poderlas clasificar y qué es lo que vamos a atacar listo nos podríamos ayudar también con la con los presidentes de Juntas que en las comunidades nos ayuden cuantas personas tienen y realmente lo podemos ir entre todos juntando y una facilidad para todo y así nosotros cuando queramos traer algún ayuda también como congerales podemos caer a cuantas personas les tenemos y les podemos ayudar bueno entonces pero bueno yo parto de la buena fe que el buen trabajo que hizo la administración pasada sean los 271 y que falta simplemente los cuidados de trabajo yo parto de eso ¿ya? eso es lo que nos entregan a nosotros esa es la base de datos que nos entregan a nosotros entonces partimos de la buena fe que esa es pero no significa que porque es no podamos evidenciarla y actualizarla listo bueno de todo otra preguntita eh tiene la palabra si gracias señor presidente señor alcalde usted en la exposición que hizo ahora no nos habló de Banco 2 pues que es un programa que ha habido acá en Santo Domingo y hay muchos campesinos que están en él pues me gustaría me gustaría conocer si ese programa sigue si van a lo que han iniciado que los cuentean de los obreros no, voy a Cornare que lo que piensan en Cornare pero no vamos a hablar de Banco 2 eh gracias hermano Manuel eh simplemente yo lo que hice es como un pequeño bolsazo de las cosas pero tiene razón yo respondo cada que me pregunte claro se continúa con Banco 2 por eso yo ahorita lo digo ahorita que Cornare el director de Cornare eh el doctor Javier yo estuve esta semana ya y básicamente lo que vamos a decir todos los programas que se van a hacer con Banco que se van a hacer con Cornare entre esos está Banco 2 y Banco 2 es ampliar mucho más la cobertura de otras personas que se beneficien de eso más hoy las personas que no están cubiertas de eso estamos solicitando que se vayan describiendo para ver que potencial tenemos hacia eso de Banco 2 eso tiene su requerimiento eso tiene sus condiciones eso eso no es así que que ganote ni ya entonces vamos a trabajar sobre eso y también te lo digo Juan con los recursos también de Antioquia Gold se van a hacer también cubrimientos para votos de Banco 2 a través de de Antioquia Gold o sea Banco 2 va y mejorado ¿listo? pero mayormente donde tiene un PSM estas empresas no hay cien lo que pasa es que por decirle ellos ponen un recurso ponen 5 pesos normalmente lo que buscan es inicialmente el área de influencia que está afectando ¿ya? y me parece como lógico también porque si el área de allá hoy se me había encantado hoy la quiebra se está secando y la quiebra se está secando por dos proyectos muy grandes que hay tres efectos muy grandes que están pasando cuatro un efecto es un día la pasada del túnel ¿ya? que yo lo evidencie uno dos la demanda de la misma Antioquia Gold de la utilización del agua dos tres las minas ilegales que están ubicadas en esta región y cuarto los de la esquina o sea son cuatro factores que está afectando en eso el agua está profundizando ¿cómo? el estudio que ha hecho el agua está profundizando hace 30 años creo que son para 20 familias hoy hay una demanda casi de 50 familias o sea las condiciones han ido cambiando y pasaron 30 años y nunca se han ido modernizando este tipo de cosas y son cosas que nos toca a nosotros 30 años de atraso en un acueducto cuando la demanda es más y cuando el consumo es más cuando la población en el cañón especialmente en ese entonces está creciendo y ahora se los decía se los explicaba yo a ellos levántenme la mano los que quieren la pavimentación digan la pavimentación que la quieren el atómico ¿quién les gustaría? levánten la mano de los de aquí ¿que les gustaría? levántela y desforraron los manos y le dije pero también trae otro lema que apenas esta pavimentada existe más demanda de tierra ahí para la gente a ver esa sentancia es una cosa que llevó a un problema una solución a un problema y pero les decía ahorita sí señores con el dolor en el alma pero que hay que aplicar el esquema del ordenamiento territorial hay que aplicar aquí en Santo Domingo no puede seguir existiendo en Santo Domingo que en menos de 800 600 metros se estén dando las construcciones no puede seguir existiendo eso que los centros de control y por eso nosotros conseguimos una persona primero genera ingresos para licencias porque es un tema que se abandonó como unos ingresos futuristas de ingresos propios del municipio ahora sí le vamos a poner el ojo y la lupa a toda persona que está construyendo porque realmente debe pagar unos impuestos una licencia de construcción unos permisos también que se den ahí porque no podemos seguir pasando lo que nos pasa hoy en la aldea donde cualquier pedacito de terror está construyendo una casa eso no puede seguir existiendo porque pasa mañana si nosotros no hacemos el control se nos están viniendo dos problemas primero el producto y después el cartabillado y fuera de eso de esos que hacen los turistas que no son dominicanos después entiendan demandando señor alcalde ¿y cuánto me vale el pozo séptico? cuando no hemos hecho ni siquiera el cubrimiento de todos los dominicanos y vienen los foráneos a pedirse un pozo séptico es un maldico primero mis paisanos primero mi tierra y cuando lo sobre con mucho gusto y si no tengo capacidad de comprar una tierra de Santo Domingo y construir una casa nueva es porque también tengo que construir un pozo séptico pero no tiene porqué Santo Domingo personas con estratos 4, 5 y 7 que viven de Merechil a nosotros suicidamos en los pozos sépticos cuando habían de ser para la gente pobres de Santo Domingo 1 y 2 lo siento en el alma pero así es la forma de actuar si lo dice la ley las cocinas eficientes no son para los ricos las posibilidades que la quiera tienen que la cobre pero a que nos la ayudan con el coronario que se entreguen eso es el maldico es el maldico es el maldico lo digo como es y como debe ser entonces Juan yo creo que tenemos que trabajar mucho sobre eso porque se nos avecina muchos pueblos y eso que no les quiero contar con respecto a servicios públicos ¿está bien? Te he quitado ni hay que contar ¿no? Es que no otra pregunta está la palabra de un trabajo de alquiler vamos a ver si todo lo funciona yo creo que no pero bueno no, mira... señor alcalde ¿eh? me interesa mucho el tema que se toca a productos veredales a productos corregimentales asociaciones de productos y todas las cosas porque pues todo el tiempo que estaba en el municipio me he involucrado en sus organizaciones en ese aspecto es muy importante el fortalecimiento de estos acueductos la organización de todos los acueductos es un municipio que tiene cuatro corregimientos con exigencia de pleno servicios públicos y no se genera la exigencia no es barata es muy costosa la educación de la gente en ese sentido para poder llevar una educación de pago de servicio es un poco complicado porque en esta complejidad cultural y educativa pero yo sé que se puede hacer es muy dispendioso entonces referente a productos a productos veredales me parece excelente que nos fortalezca que se miren las viabilidades que se miren los presupuestos que se pueda proteger sobre todo las áreas de influencia nuestros nacimientos desafortunadamente no son propios son de privados los privados hacen correr lo que se les dé la gana porque por eso se prestan muchos problemas en este aspecto uno de esos es de botella también al mismo tiempo sobre sistemas de alcantarillado hay corregimientos que ya tienen cuenta con acueductos cercanarillados no es el caso de Botero pero que estos sistemas sean obsoletos obsoletos no por no uso sino que la gente no se ha apropiado porque no les gusta o no quieren o no saben no se no se quieren educativamente pero se ha hecho altas inversiones a las comunidades y desafortunadamente no se han apropiado las mismas comunidades de su proceso es una cosa de tema de servicios públicos que es muy complejo tocarlo que se va a dar y se va a dar vivienda como la que se me habló de Botero si pero también hay otra cosa que desafortunadamente topográficamente Botero es una de las partes más bajas que hay casi en el río se programó ese proyecto algo que vino dentro del proyecto de alcantarillado y desafortunadamente el cambio climático también nos ha afectado mucho la doble calzada la población y estamos en un proceso de frecuentes comunicaciones con el pueblo no lo hemos podido controlar hemos podido en la administración pasada hemos podido hacer acercamientos porque el colegimiento surgió alrededor de una invasión de una finca entonces todo lo que rodea el colegimiento era completamente privado y el arreglo con un privado es un poco disminuyoso ya casi teníamos cumplido una especie de arreglo de albano con el tono de la finca para poder minimizar la cantidad de agua que baja de la tía hacia el colegimiento que produce dos etapas de las bibliotecas que se construyeron allá desamortunadamente el señor como se dice atrasivo no quiso no ha dejado no ha podido me gustaría que usted nos colabora servicios públicos yo me presto para eso si quiere soltar conmigo estoy adentro también cumpliendo con acortes de verdad y también pedir un favor cuando visiten nuestras veredas en las áreas de las burajas indíquenos indíquenos yo soy atento si me dice guardo la única indíquenos por el fin de que tanto yo sería testigo de lo que usted nos dice para todas nuestras comunidades de usted le intermedia que le quedaría muy bien que la ministra acompañaba con centrales que a pesar desafortunadamente políticamente no lo apoyamos pero si estamos en un proceso el proceso es mejorar nuestras comunidades y le pido todo cuando hagan nuestras comunidades y yo también estaría atento para hacer las invitaciones por su vida como que me manda acá al municipio muchas gracias Guillermo vamos a contestar para estos sitios normalmente cuando uno hace una torta uno no se quiere hacer una torta primero lo que hace primero es mirar toda la recomendación como se hace la torta y sus componentes de la torta para cuando llegue la torta yo coge los huevos coge la harina y la manteca y le agarre el chalejo y terminamos para acá la torta no me sube la torta no me cuajo cualquier cosa me paga con la torta nosotros no queremos trabajar de esa manera nosotros queremos trabajar es de las experiencias del pasado porque la problemática cuando llega un acuerdo a una zona y se va a iniciar el proceso de socialización y se va a iniciar el proceso cuando ya van a cobrar a la persona la factura entonces se hace un montón de inversión se hizo la torta se le puso a la comunidad y cuando ya está la torta le voy a poner la reglamentación no la idea es primero como lo acabamos de hacer en la quiebra desde ya arranca la reglamentación de cómo funcionar el acueducto de la quiebra si hay que cobrar mil pesos que quede dentro del reglamento que hay que pagar por un servicio de eso es para que no lleguemos después porque usted ya está con el agua en la casa y con el acueducto yo no voy a pagar yo no voy a pagar y usted qué hace para regresar eso en cambio cuando está la persona todavía con la necesidad y llegas con la reglamentación al mismo tiempo te dictas no garantías 100% pero te dictas que muchas personas se te van a aceptar eso así vamos a hacer la quiebra ayer ya vi con los abogados informamos varias mesas entre la mesa es la reglamentación del manejo del absoluto no lo tenemos pero por aquí están ya los estudios y quiénes más lo vamos a financiar pero también va a ir una vez la reglamentación y las condiciones cómo se va a manejar no lo que nos pasa hoy en San Diego está el acueducto pero no existe quien lo maneje no existe unas comisiones no existe una junta hoy está querido ese acueducto y casi entre comillas asumiendo la presencia de servicios públicos de Santo Domingo cosa que acabea los costos de una factura porque si yo me gasto más químicos en la de allá y los de allá no están pagando ¿quién lo va a tener que pagar? nosotros entonces mire que se hizo a la inversa yo no puedo llegar con la hora de exponer el reglamento entonces ese es el estilo que nosotros vamos a trabajar y darle mucho apoyo a lo que te está diciendo oficial lo otro es con el tema de las inundaciones de lo que pasa allá esa era una cosa que ya se sabía desde mucho antes desde el mismo concepto anterior desde antes eso no fue nuevo que apenas está pasando que está inundando esa zona de ahí que no es que ahorita afecta a más personas entonces ya hemos mirado a bajar con el ingeniero hasta válido tener la conexión parte privada y la conexión también como hacer un muro para desviar esa agua y no se entre directamente a las casas necesariamente a las casas de la parte de nosotros el ingeniero planeación y los recursos los conseguiremos donde sea para levantar ese muro para que el agua se adivine y no se entre esas casas ¿listo? eso lo vamos a hacer ahorita que me estás tomando ese tema de tierras baldíos miren lo primero que tenemos es que busca la titularización de todas estas tierras y nosotros si la vamos a buscar porque la normatividad ha sido un poco ya más flexible en los 5 años y ellos ya tienen el derecho a tener las propiedades y no hay derechos más pero la idea es buscar no hacer una mejor negociación con ellos para comprar otro pedazo de ese terreno que está ahí de la callecita que está sin fallecita para la construcción de un nuevo proyecto de viviendas allá yo no lo prometo todavía las viviendas porque todavía no tengo el terreno y probablemente conseguir los recursos tengo que tener el terreno ya a mí no me gusta jugar con las ilusiones de la gente cuando ya tenga el terreno le digo botero ahí para conseguir un nuevo proyecto de vivienda ¿listo? y a las invitaciones yo los invito para que vayan porque obviamente cuando estuvieron aquí no te hay que pasar tu dinero no jornal ese día estuvo jornal bueno le hice una invitación a los consejales creo que volvieron nada más y no apareció bueno y listo entonces puede pasar mejor para las comunicaciones creen el grupo de whatsapp y que ese whatsapp lo conecten o lo den a nosotros para poner un funcionario para poder decir por donde voy o por donde quieren ir el lunes voy para San Javier a las 3 de la tarde bienvenido que quieran listo yo no tengo ningún problema y vuelvo y lo digo yo el 27 que fui electo alcalde y voy para Santo Domingo no para un grupo político que me apoyó vuelvo y lo digo cuando me posicioné el 1 de enero son para todos los que me apoyaron y los que no me apoyaron bienvenido 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 todos los que nos unen es que ya dejamos de ser individualidad conformamos es una unidad bienvenido aquí estoy bienvenido Alex Robeiro Rosano ustedes dos todos bienvenido yo no soy el concejal yo no le alejaré a estos cuatro de mi abogado yo soy el concejal de todos ustedes listo bueno otra preguntita muchachos lo que ha no lo que no es la mitad está mal está mal a mí me provocó la luz a mí me provocó a mí me provocó a mí me provocó la luz el alcalde en cuanto a la problemática de la aldea de la construcción yo creo que se trata de educar a la comunidad la gente va siendo una vivienda en cualquier parte y de pronto no tienen el conocimiento de cómo la pueden hacer ahí pero me gusta mucho lo que está haciendo el señor alcalde de ir a las veredas y hablar con la gente porque muchas veces pues esto se viene dando hace mucho tiempo y le llegan y dicen a perdón usted no puede construir ahí pero muchas veces y lo toman en cuenta entonces me gustaría mucho que el señor alcalde fuera a la comunidad y le explicara a la gente por qué no puede hacer la vivienda ahí y la problemática que se puede venir más adelante o sea que alcalde esperamos por allá para que esté con la comunidad y le expliquemos la forma porque no puede hacer su vivienda ahí Don Samuel muchísimas gracias les cuento eso es una debida que hemos tenido que no hay unos funcionarios que se dedique básicamente a eso porque una planeación no le va a gastar el tiempo a eso y la otra persona que está ahí y el desmanco del proyecto no es eso entonces les cuento que la persona que va a estar recargada ahí de ese tema es William Tau él es un ingeniero recién graduado un ingeniero recién graduado es darle la oportunidad a unos profesionales de Santo Domingo y va a estar en esta área para que vaya teniendo crecimiento, desarrollo y experiencia laboral y básicamente es el tema de él básicamente la revisión seguimiento control capacitación información y exigencia y el pago de los ingresos que nosotros también necesitamos como municipio entonces William Tau está encargado de eso y lo otro es se me envió Don Samuel también también hay una buena noticia logramos hacer una digamos unos acuerdos San Pedrito va a tener carretera la vereda San Pedrito va a tener carretera para vehículo eso es una cosa también creo que este año ya arrancamos con ella va a tener conexión San Pedrito vuelvo y le digo el campo necesita que lo conectemos San Pedrito ya va con carretera ya estamos fundidos ya está con con la problemática X y X años con respecto a eso ahí presidente con lo que diría un hombre la realidad de algo ahí esto lo podemos hacer con los presidentes de junta que le informen al municipio cuando se lleguen a construir las heredas que tengan la licencia los permisos que se limpieza para el agua para todo entonces tú ya lo pides para tener que pedir la la licencia del municipio puede poner la luz o cualquier pasor donde se llegan cuando tenía que tener nunca ¿qué pasa en la inquieta hay una cosa ahí? a uno le da esta verdadera si una persona campesina le dio por construir una casa no fuimos capaz de nosotros hacer el control porque el pecado es nosotros no de él asumamos nuestra responsabilidad ¿dónde estuvo el empleo y control? y dejamos construir la casa cuando ataca la casa con pisos con baños y llega la casa la casita y nosotros ya queremos decir túmbela un momento hay cosas que definitivamente nos vamos a dedicar la pela pero de aquí para allá si tiene que hacer buen control ¿listo? por eso hay un funcionario que tiene que dedicarse a eso a ese control se me olvidaba también y ayúdenme con eso que le he ido abierto se va a presentar un proyecto con respecto a la utilización del vaso desechable de incorporar en Santo Amigo vaso pasa plazo se le va a dar también un plazo a la comunidad que si tienen estos inventarios los van a gastar el hecho es que la reglamentación siquiera en 5 o 6 meses ya en Santo Amigo no exista un vaso desechable o enco existen muchos más materiales que también son desechables pero videoagrables el pitillo tampoco utilizado ayudémonos entre todo esto es nuestro capricho de marino es una necesidad del medio ambiente va a salir un reglamento va a salir un proyecto de acuerdo porque tenemos que formular pero los páginas que se presentan ya se creó con el monte de esto las tiendas las cafeterías vayan gastando eso le damos un plazo de tiempo para ir a salir de todo eso listo en esto ya se dice es que me acordando de cositas así que va a ser como Mariano ola muy bueno para una vez que funcionaron preguenos días para todos alcalde usted mencionaba ahora la circunvala en la cual se está presentando una problemática ambiental muy grande a todos aquellas personas que viven terminando la calle 3 en la cual todas las aguas divididas se están botando hacia la parte de afuera porque no pueden descargar digamos esa forma de ahí parece que quedó fuera de de la totalidad y todas hay un poquito de agua y aún no se están botando todas hacia afuera terminando la calle no tienen donde vaciar fuera hacia la peorada porque si por el mundo que se hizo de la gente es un parada que no es un peor 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 yo lo explique ahorita y resulta que vamos que esta es la calle aquí esta la febrilla y aquí esta el problema esta es la palma que se va a bajar las aguas y este colector en vez de de lo colocado con una inclinación hacia allá que es como la gravedad parece ser que lo colocaron es hacia acá y ahorita que se encuentra la quebrada no tiene cuando salió pero a eso parece ser que todos estos colectores están llenos de ahí entonces yo les comenté hay que hacerlos para abajo por eso les dije ahorita que con los 1500 millones de pesos es buscar como solucionar ese problema yo no veo una obra que quede bien bonita y con un problema ambiental y de contaminación grave dentro de eso es mejor que quede la obra y si tenemos que sacrificar algo de urbanístico de bonito las mantas unas jardineras debemos sacrificar eso pero que quede la obra en la solución listo que para ello colocar cinderos ecológicos los vamos colocando en el tiempo en cambio el problema cada 8 días estamos mandando a los bomberos 2 esta semana los mandamos porque corremos también servicios públicos corren bomberos también corren a mi me llaman a las 5 o 7 de la mañana creo que ya está listo ahí lleno de palomas inmediatamente también actuamos en servicios públicos bomberos y hemos hecho lo que humanamente nos permitió hoy si no puedo porque la autoridad es tan fácil pero lo tengo en cuenta profesor le quiero le quiero por último lo primero cuando usted visitó la zona donde hubo el incendio usted detectó algo que lo pudo haber producido o tiene algún conocimiento esa es una la segunda es le quería pedir un favor aquí en uno de los puntos que tenemos expresado ahora también dice que se encuentra con por ahí chulio unas personas para un tema de investigación yo le pido el favor aquel que haya hecho que la PAC yo le pido el favor que entremos en eso vamos a investigar y que haya que investigar por eso es muy bueno que nos ayude con ese informe y lo tercero le quiero decir nosotros como consejales tenemos una responsabilidad muy grande y estamos aquí para ayudar a las comunidades nosotros aquí no nos diferenciamos por ninguna clase también puede contar con nosotros el hecho que hemos llegado por distintos caminos no quiere decir que aquí vamos a llegar a hacer otro tipo de cosas yo le voy a decir un dicho que hay en la calle yo no puedo acompañar a usted al cementerio pero yo no me entero con usted quiero que sepa que como concejal también puede contar con nosotros o conmigo en este caso ustedes bueno yo no sé como está el tiempo porque le abrieron los micrófonos y están hasta aquí pero todos tenemos miles de preguntas pero si quieres hacerlo con la suya y se vamos ahí yo también esperamos si le voy a hablar con los siete que fue mucho gusto si quieres hacer más cositas yo considero que el tema de la circunvalar es algo águido y que hay que sacar el tiempo yo pues les quiero proponer que invitemos servicios públicos que invitemos planeación y que invitemos la gente de la circunvalar para que tengamos acá una información de todos y miremos pues cómo está la situación que tanto sabe planeación porque muchas veces nos cambian preguntas como que no saben o quién decir nada entonces si es bueno que todos acá nos enteremos de primera mano cómo han que quedaron las cosas y cómo se van a funcionar porque yo me pongo con antes y me van a preguntar de la circunvalar pero yo creo que es mejor que entre todos los enteremos venga los que tienen que dar las explicaciones y hagamos a cabo un poco el rato entre todos los entes listo si es el día que hay ordenado que vamos a hacer proposiciones y tengamos todo este tipo de situaciones en cuenta que es el momento indicado listo pero te queda enfrentar la cosa para que nos perdamos tiempo lo primero es que muéstrame yo tengo que saber nosotros tenemos una planeación dónde van a ir la inversión de los 6.500 millones de pesos porque volver a repetirlo en la historia pasada que ustedes la conocen y no nos tenemos para los 6.500 millones a ver qué son los diseños y estudios que tienen para esta nueva etapa los 6.500 millones de pesos ojalá es feible que antes de que terminen la sesión de febrero estén aquí ya con el diseño que lo organizó que se va a hacer para que ustedes sepan todas estas problemáticas que vamos a encontrar la solución ahí porque si no nos cuentan la misma historia y nos cuentan la misma cosa que se dieron 5.500 millones de pesos que en este día nos cuentan entonces yo si voy a decidir eso que traigan eso de una vez listo cuando les me parece muy bueno para poder que todos ustedes sepan que ustedes son los del control listo la otra parte Alex dos cositas ustedes me conocen y muchos muchos años atrás y me conocen mi proceder y me conocen mis principios y me conocen mis valores y esté seguro Alex esté seguro consejero que lo que haya que decir y lo que haya que enunciar lo va a encontrar Alex yo no dije muy claro si lo dije a los de la casa si algo me cuesta que me cueste yo ya se han querido que le costara bien la vida pero si yo pedí la oportunidad de que me dieran ser en la alcaldía de Santo Domingo yo era primero actuar transparente desde mis principios valores en mi hacer pero también lo que esté mal hecho o sea hecho mal hecho que también se hagan los respectivos motores y las venusias permanentes estoy seguro Alex que así actúo yo porque yo no permito tampoco que le quiten lo que dio lo que dio me meto en la mano el bolsillo me gusta y hay cosas irregulares hoy se está invadiendo el terreno en el bolsillo triste por personas que que con poder adquisitivo se están apropiando ese terreno hoy la cancha de fútbol de aquí en Antónico es triste que se están apropiando cuando nosotros hicimos aquí en el consejo una explotación del terreno y se nos dan los terrenos así no se actúa así no se actúa se actúa entre otros países lo otro te pregunté también sobre sobre el tema de este incendio que hay que es muy preocupante Alex yo simplemente no he visto una cosa yo sé mucha cosita pero hay cosas que yo honestamente no quiero caer porque en dar un concepto porque pasado mañana tengo un pedido ahí y a mí me pueden caer unas denuncias primero yo puedo decir que el dueño del predio le echó candela uno yo puedo decir que esta zona pasó por allá también le echó candela yo puedo decir que fue el clima que lo perdió yo creo Alex que para eso nosotros hacemos las denuncias permanentes para que se haga la respectiva investigación y los entes de control que tienen las capacidades y los conocimientos y saben porque se producen incendios entonces cuando usted le informe porque nosotros lo estamos pidiendo estén seguros que aquí viene y los que tienen que reparar si puede ser humano o si puede ser la misma naturaleza pues de todos hay que mitigar el daño ambiental que hay ahí eso es una cosa que tenemos después que hablamos de informar es cómo vamos a mitigar eso esos predios con los dueños de las tierras de ahí cómo vamos a mitigar eso porque yo se lo digo también porque cuando uno sale en un medio televisivo hay que decir X cosa y yo me tapo la cara yo creo que no estoy siendo honesto con la cosa porque si yo tengo la franqueza que esto puede hombre yo voy la cara de las cosas pero yo no me escondo detrás de un trapo a decir lo que no o mandar facebook falsos a decir lo que yo no es verdadero y no siempre hablar con la verdad lo que es y lo que es tenga costo no tenga costo o tenga beneficio es eso muchachos yo si les pido entonces hasta aquí porque básicamente también para eso en el día de hoy me está esperando un señor porque la idea es que los jóvenes de Santo Domingo tienen que ser bilimis los jóvenes de Santo Domingo tienen que ser bilimis los jóvenes de Santo Domingo tienen que ser bilimis si estamos hablando de turismo si estamos hablando de cambio y si nos queremos relanzar hacia el futuro con el turismo y eso es una oportunidad de negocio para eso es el lingüismo para aprender enseñar practicarlo y hacer negocios esa es la idea de mí y si hoy arrancamos solamente hablando español pasaba mañana inglés fue más la hermana también aquí en Santo Domingo eso no está animado a otros dominicanos entonces a eso es lo que yo voy enseguida mi Dios se lo pague mi Dios se lo pague a la cadena y siempre estoy abierto para lo que sea y lo que me quieran preguntar señor alcalde muchísimas gracias por la compañía creo que este es un recinto de fuerzas abiertas de la administración cuenta con nosotros como decía el compañero el consejero Guillermo y el consejero Ángeles somos personas que estamos dispuestas a trabajar y en pro de Santo Domingo entonces también lo llamamos a que cuando hagamos una situación pertinente a una secretaría también los ayudos y los efectos la habilidad de la misma militaridad es bueno que nombren una o dos personas allá en la quiebra se hace cuatro mesas de trabajo uno que es el tema del producto uno que es el tema de viviendas por lo que está pasando allá por las por las explosiones que se han afectado viviendas y otro entre la vivienda no esas dos mesas y la reglamentaria si quieren participar también en alguna mesa de esas nosotros llamamos para que lo haga y sepan ustedes de primera mano que es lo que está pasando entre aquí y ahora y en esta región listo gracias muchachos si quieres la dejan para terminar las sesiones o ustedes toman la decisión o que la terminen porque sepa secretaria continuo usted señor presidente quinto lectura y aprobación del acta número 003 de enero 9 del año 2020 acta número 003 enero 9 de 2020 sesión especial se verifica el foro consistieron todos los honorables concejales siendo los 9 y 40 minutos de la mañana del día 9 de enero del año 2020 se reunieron en el recinto del consejo municipal los señores concejales Gonzalo en Valencia Torbón Jair Antonio Montoya Navas José Guillermo Fiedras José Manuel Gustamante Vázquez Roberto Arlea Jodelo Gómez Samuel Jesús Sánchez Bedoya Guilmar Alexander Valencia Jiménez y las señoras concejalas Adriana Beatriz Elena Betán Cruzierra Luzme y el señor concejal Jonathan Sánchez Torres Presidente de la Procuración Jessica Soledad Correa Franco Secretaria Adoc Comunidad General Se propuso que el siguiente orden del día Primero Oración Segunda Lectura y aprobación del acta anterior Tercero Elección de la Secretaria para el periodo 2020 Cuarta Proposiciones y varios Se pone en consideración el orden del día se obtienen 11 votos para 11 concejales presentes por lo tanto es aprobado por unanimidad Se lee el acta anterior se pone en consideración se obtienen 11 votos para 11 concejales presentes por lo tanto es aprobado por unanimidad Se pasa a la elección de la secretaria para el periodo 2020 El presidente de la corporación dice que en el acuerdo número 016 de 2013 dice que en materia de elección de funciones según el artículo 88 son las siguientes La secretaria Adoc lee el artículo 88 del reglamento interno del consejo y lee el artículo 85 modos de votación En plenaria se queda que teniendo en cuenta el reglamento interno se realiza secretamente El honorario concejal Roberto dice que va a ser una salvedad que el día de ayer la candidata Tatiana Mejía la llamó y le hizo una pregunta si los concejales recibieron hojas de vida después de la hora de cierre de la convocatoria Dice que recibir las dos hojas de vida fue decisión de todos los concejales y que las decisiones que se tomaban quedaban dentro del recinto La secretaria de la corporación dice que va a ser la claridad al tema La convocatoria se cerraba a las 10 de la mañana a esa hora el consejo se encontraba con la entrevista de personero cuando se terminó la entrevista había en el recinto personas esperando para entregar las hojas de vida que no quisieron interrumpir la sesión por eso se les preguntó a todos los honorarios concejales que tomaran la decisión si recibían estas hojas de vida a las cuales los 11 concejales aceptaron presidirlas El honorable concejal Alexander Valencia dice que quiere dejar un precedente que dentro de una reunión propuso realizar la convocatoria para la decisión de secretaria para darle más transparencia al proceso ya que por la asesoría de la secretaria informó que si se tenía una cantidad para el cargo no era necesario realizar la convocatoria pero propuso en esa reunión realizar la convocatoria para dar más oportunidades y empezar bien con los procesos donde todos los concejales estuvieron de acuerdo no tiene ningún inconveniente con ninguna de las candidatas al cargo pero dice que si se le da la oportunidad a las personas en presentar la más debida se les debe dar el respeto y por lo menos tenerlo sin cuenta dice que si hubiera evitado todo este trámite si ese día la reunión se hubiera dicho que ya tenía una secretaria el honorable concejal Juan Manuel Justamante dice que siempre se hace convocatoria para la elección de secretarias el honorable concejal Alexandra Valencia dice que la secretaria por asesoría dejó claridad que para esa elección no era necesario hacer todo ese trámite el presidente de la corporación dice que él viene con el deseo de hacer las cosas bien y viendo las normas le da tristeza que lo que se concerte o se hable en la corporación saque y se convierta en chiste los rumores del paciente la secretaria de la corporación dice que dará claridad del tema en la elección de la secretaria en primera reunión que se tuvo antes de la posesión ella informó que por asesoría del doctor Hernán Torres manifestaba que se debía empezar la convocatoria de la secretaria el año pasado porque el tiempo de enero no se estaba pero el doctor Kevin Bernal asesor jurídico de Acora asesoró que la norma para convocatoria ha sido objetada y manifestaba que no había inconveniente en no realizar la convocatoria los concejales tomaron la decisión que independientemente de la asesoría iban a realizar la convocatoria el honorable concejal Guillermo Piedras dice que lo que preocupa es que una candidata si está la hora en el cargo ya está haciendo reclamaciones dentro de las decisiones que se toman en la corporación el presidente de la corporación nombra comisión para comitéo de votos al honorable concejal Alexander Valencia y las honorables concejadas Adriana Durango y Núñez Cicuentes la secretaria informa que desde que se abrió la convocatoria llegó a la corporación Nueva Ojas de Vida y nombra las aspirantes al cargo de secretaria en el orden que fue recibida las Ojas de Vida y la corporación las cuales los honorables concejales han revisado con anterioridad la primera Diana Marcela Jiménez Osorio segunda General Alejandra Betantur Gómez tercera Érica Patricia Luzmano Pérez cuarta Angie Estefanía Monsaldo Ocán quinta Ana Rillo Ana Igarra Paupe sexta Emma Isabel María Carbajal séptima Tatiana Mejía Díaz octava María Camila Carmona la Bérez novena Paola Andrea Gómez Cortés se procede a la votación a la cual la cual se realiza secretamente los concejales de la comisión recogen los votos los cuales se hace un teo presencial en plenaria arrombando el siguiente resultado ocho votos para la señora Tatiana Mejía Quirra y tres votos para la señora Paula Andrea Gómez Cortés para un total de votos de once votos de once concejales presentes por lo tanto la secretaria para el periodo 2020 es la señora Tatiana Mejía Quirra se pasa al campo de proposiciones y varios la secretaria informa que desde el día de ayer se envió a los candidatos de personero el acto administrativo con el puntaje total sumado en la entrevista la honorable consejera la ley de consecuencias agradece a la secretaria por el acompañamiento que hizo al nuevo consejo la honorable consejera Adriana Blanco agradece a la secretaria anterior por las labores desempeñadas y solicita el favor de enviar al grupo del consejo los formatos de comisiones permanentes el honorable consejera Adriana Rodencia dice lo que pasó con el concejal Robello que la llamada de las aspirantes para el cargo de secretaria es de tener en cuenta agradece a la secretaria anterior por el acompañamiento la secretaria agradece a cada uno de los honorarios concejales por permitir acompañarlos y les dice que el consejo es un recinto muy importante para el debate y apoyar las comunidades un espacio donde pueden trabajar en armonía el consejo debe estar en constante actualización y hay temas que se deben comenzar a implementar que les toca a los que ya vienen y les dice que temas que deben estar muy pendientes es el curar el mesi que debe ser implementado durante estos 12 años y por apoyo de la mesa directiva se han logrado hacer varias mejoras en las instalaciones de la corporación como restaurar el piso el techo el baño la cocineta se logró que la administración se diera al consejo la oficina del correo 472 para que sea el archivo central de la corporación se hizo el nombre del consejo como implementa el acuerdo municipal se ha trabajado en el archivo histórico donde se puede tener claridad de lo que hay y se logró un convenio con la administración para que un profesional del municipio lo organizara y se tiene organizado poca información hasta 1948 el archivo está organizado como le damos con Esteban Restrepo en este archivo se encuentra la carta de la Santa Madre Laura es un documento muy importante que queda en la corporación se debe seguir trabajando para conservar la historia del municipio dice que va se va agradecida por tantas bendiciones y que estará dispuesta a acompañarlos en lo que necesito siendo las 10 y 25 minutos de la mañana se termina la solicitud para constar se afirma Jonathan David Sánchez presidente Jessica Soledín Correa Franco secretaria Adolfo se pone en consideración el acto anterior 11 concejales señor presidente sexto proposiciones y varios señor presidente es para darle la palabra al profesor de inglés que nos acompaña en este momento para que nos cuente un poco el alcance del proyecto que es presidente entonces para que estemos un poco enterados señor presidente que pena antes de que lo que pasa es que uno tiene que aprovechar los tiempos de las personas también y los recursos y el de ustedes también es para como es al menos presente que consiste el programa para que sepan hacia donde vamos y la realidad es que pronto si funcione el santón ¿cuál te proceda? siempre allá habla buenos días buenos días un abrazo Dios me lo bendiga mi nombre es Mario Artila Artila soy el presidente de la fundación Antioquia y Línea Mario Artila Artila primero de todo desearles que con la bendición de Dios a una dada de inteligencia creatividad de cada uno de ustedes este 2020 sea excepcional en todo que todo lo que han diseñado para que este año al final el 31 de diciembre cada uno de estos días valió la pena que se logró todo lo que tenían en realidad hoy en día se hace inaplazable que los jóvenes manejen un computador y hablen inglés este mundo globalizado implica eso el dominio del inglés toda mi vida laboral 36 años yo soy profesional en administración de empresas toda la vida laboral de Mario Artila Artila han sido procesos de mejoramiento en la calidad de la educación en inglés gracias a Dios hemos hecho un trabajo excepcional en estos últimos años por 8 años por insinuación del secretario de educación departamental que ninguno de ustedes de pronto lo conoce el doctor Félix Félix Barrera hace 8 años me dijo María Artila vos que has sido una persona como tan tan emprendedora ¿por qué no diseñas un piloto de bilingüismo para los municipios? porque el 99% de los alcaldes siempre colocan en los planes de desarrollo líneas de educación nosotros habíamos trabajado con el doctor Sergio Fajardo cuando él fue alcalde de Bilingüe de Bilingüe y estábamos convencidos que cuando lo eligieron gobernador íbamos a trabajar Antioquia de Bilingüe pero a los 6 meses el secretario de educación de él Felipe Andrés de Bilingüe me dijo a Bilingüe la pluma blanca y así le decía no sé por qué pluma blanca no va a trabajar bilingüismo va a trabajar parques educativos proyectos de matemática y proyectos de lenguaje ahí fue donde él me dijo a la que para los municipios yo le di una cosa con todo el cariño considerable y considerable me he caracterizado toda mi vida por ser una persona muy positiva pero yo yo ese día salí del despacho de él un poco si se vale la expresión desmotivado ahí cuando yo dije algunos políticos porque son así que lo sacan a uno como tan tan limpiamente mi esposa que tiene unos unos principios de pronto más sólidos desde el punto de vista cristiano me dijo mi hijo nada se pierde con ensayar y es cierto la única diligencia que se pierde es la que no se hace y entonces me reuní con el José José acá es rico de mi empresa y aleatoriamente seleccionamos un municipio San Andrés de Cuerque algunos me decían jefe pero San Andrés de Cuerque es un municipio muy muy riesgoso por los problemas de orden público yo lo único que dije fue yo no leo nada a nadie no soy una persona rica si a mí me coge la guerrilla o el que sea pues a mí nada de eso está llegamos a San Andrés de Cuerque hace exactamente ocho años encontramos un alcalde diseccional el señor Oscar Sepúlveda Londoño alcalde de San Andrés de Cuerque dos periodos atrás les puse todo el planteamiento nuestro para el mejoramiento del perigüismo le digo ese tema me encanta pero no hay un peso porque San Andrés de Cuerque económica pero yo le seguí dando los argumentos reales hay que luchar por levantar estos muchachos el decreto 4904 dice a los mandatarios secretarios de educación gobernadores alcaldes hagan algo en las jornadas contrarias para que los muchachos aprovechen mejor el tiempo libre para que no estén en las esquinas o pegados bien atables o un televisor o de pronto haciendo cosas inderidas y el decreto dice textual hagan profundizaciones en el idioma inglés y entonces yo le explicaba a Alejandro y decía ¿qué hacemos? llamó al secretario de educación Asdrúal Londoño y llamó al de Hacienda y le dijo yo no sé pero miren rubros y saquemos aunque sea una mínima una mínima valía 16 millones 300 16 300 hagamos una mínima y arañaron como entre rubros y lo hicimos les cuento que en 8 años Mario Ardila Rila ha recorrido con Santo Domingo que es la primera vez que llegó que llegué ayer en la tarde 86 municipios del departamento de Antioquia el doctor Mario tiene un historial hemos hecho contratación con 42 municipios pero realmente seccionales la última tarde de presentación para que ustedes se den cuenta con quien están hablando fue con el el doctor Néstor David Restrepo Bonet Secretario de Educación Departamental del gobierno del doctor Luis Pérez Gutiérrez trabajamos 3 años pero este segundo semestre que terminamos fue seccional fue tanto así yo le traía al señor alcalde la carta que el doctor Néstor David Restrepo Bonet le mandó a la ministra de educación la doctora María Victoria Julio González diciéndole que conoce muchas instituciones de inglés pero que él limpia y transparentemente recomienda la Fundación Antioquia y Línguez porque es conocedor de los resultados y acá en Santo Domingo necesitamos tener muchachos que se se enamoren de estos procesos que hablen inglés que rico que el consejo en la audiencia con la alcaldía pueda dar un visto bueno para que comencemos con estos chiquillos desde los 5 o 6 años a que hablen inglés cuando la ministra de educación fue la doctora Lina Parodi una vez me la encontré ocasionalmente porque ellos tenían un programa Colombia habla inglés y yo le dije a la doctora Lina con todo el cariño y el respeto que merece para que eso sea cierto tienen que comenzar desde abajo desde el parco y que a la vuelta de 5 o 6 años esas personas hablen perfecto inglés yo le pregunto a alguno de los concejales acá concejalas habla inglés ¿alguno? no pero me imagino que les encantaría les encantaría hablar inglés ok pero les encantaría hablar con inglés ah me gustaría que entran ¿cuál es el proyecto? nosotros queremos que acá los jóvenes hablen inglés ¿pero cuál es el sistema? nosotros trabajamos con lo que instauró el ministerio de educación nacional acá en el 2007 la ministra de educación la doctora María Cecilia Pérez trajo los estándares internacionales del marco común europeo que tiene un cronograma de actividades concejales que cualquier persona que ponga de su interés disciplina entusiasmo ganas habla o habla inglés y a eso hay que anexarle los buenos profesores o sea profesores que tengan verdadera pedagogía porque no es el hecho como erróneamente algunos creen que porque hablan inglés pueden enseñar inglés yo soy español y no me considero apropiado para enseñar español entonces la clave es esa tener un buen método los estándares internacionales del marco común no lo puedo que está comprobado que esos son los lineamientos para que hablen y segundo los instructores o sea los docentes que sean docentes con vocación que no les toque de pronto lo que le tocó a María Martínez y digo con todo el cariño y la honestidad yo no hablo mal de mis problemas porque yo soy normalista yo terminé en la normal nacional de balones en Medellín y yo tuve un profesor de inglés que yo lo veía y por Dios me lito que a mí me temblaba las piernas me bloqueaba porque era muy cruzco para evaluarlo a uno en mi época la costumbre era que sacaban dos salgándose al frente y los ponían a leer un diálogo a mí me quedó en mi disco duro yo una vez le dije eh miname y con eso tuve para que el profano me ridiculizaran en el salón es que arriba ese malbruto del salón no se dice miname sino que se dice mayune o sea es lo que todo en la vida es un proceso entonces respondiendo la bienvenida el concejal el método es marco común europeo que lo instauró el gobierno en el 2007 y segundo los profesores y si a usted le quiere anexar algo a eso nuestra experiencia que sabemos realmente como llevar a que las personas hablen verdadero inglés consejal la mía preguntar algo son las 11.45 nosotros a partir de este momento declaramos la sesión como permanente y que ha que dar cuando los son ministros gracias presidente sí a mí personalmente me gustaría escuchar cuál es el proceso que usted propone para poder llegar a la línea es decir qué metodología y qué proceso se diría para poder decir usted ya puede hablar de él además qué caería usted en su proyecto en su proyecto qué documentación y fuera de ello cuánto sería el tiempo que se le dedicaría para poder decir se hable bien porque todo si todo tiene un proceso cómo le cambiamos a él más que escuchar todo se le disculpa pero como el tiempo es obvio y el tiempo en ese momento suyo vamos a que ese tiempo sea real gracias concejal ya le voy a ampliar todo lo que pasa es que en mi condición humana no me gusta llegar como fríamente decirle hombre vengo a comercialmente a vender un programa inglés y listo porque se perdería como la esencia nosotros trabajamos bajo el marco común europeo un programa diferente a lo que generalmente se ve un tablero y un marcador y una tiza nosotros lo hacemos es vivencial dinámico lúdico y conversacional porque el error más grande que tenemos en Colombia hay muchos países latinos que quieren que las personas hablen inglés es que les empiezan a tragar mucho normas y patrones gramaticales y cómo va a corregir uno concejales un niño no tiene no sabe me explico un niño a los 3 años le coge a usted un celular y usted a la media hora le dice mi celular y el niño le dice yo no sabo miren como está hablando de mal su idioma usted simplemente le dice diga yo no sé que se escucha más bonito el error con nosotros es que nos entiendan la regla gramatical no sea bruto se dice yo no sé porque es primera persona el presente indicativo el cuerpo sabe entonces el programa nuestro es muy vivencial o sea los profes los hacen de una manera conversacional lúdica para que los estudiantes realmente se enamoren del proceso lúdica 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 Gracias.